Dime qué vamos a hacer Dime qué vamos a hacer Muerte en luz por un amor Que no le quiso abrazar Está sed, no como yo Solo tiene el corazón Cansado de respirar Siente la palabra Dios Solo pido no pensar Solo pido no pensar Solo pido no pensar ¿Qué no queda ver? Ya no puedo soñar más Solo pido no pensar En lo que podría ser Con tu amor Podría quemar Y limpiar No caigo Y no puedo soñar más Retroceder Y que no pueda dañar Solo pido no pensar Solo pido no pensar No puedo soñar más No puedo soñar más No puedo soñar más ¿Qué es eso? ¡Todo no tener que pegarle